Una nueva semana que comienza, un nuevo mes que empezamos, estamos solamente a dos meses de terminar este año. Un año que ha traído de todo y que nos prepara para lo nuevo, lo bueno que Dios tiene nuevamente para nosotros. Un día muy particular, fresco, que raro porque veníamos con tanto color la semana pasada y un cambio de expectativa. No esperábamos estar así, estamos así otra vez. Así como las cosas de Dios, que siempre son nuevas, que siempre cambian. Y pensar que habíamos comenzado hace dos años estas charlas hablando sobre situaciones momentáneas, como por ejemplo el clima. Y hoy nos volvemos a encontrar en esta posición. Dice Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Hijo de hombre, presta atención, levantate porque voy a hablar. Qué interesante que Dios no les habla a aquellos que están en una posición de descanso. Dios no les habla a aquellos que bajaron los brazos. Dios no les habla a aquellos que están durmiendo. Dios solamente les habla a los que deciden ponerse de pie. Dios solamente les habla a los que están firmes, preparados para la acción. Dios les habla a los dispuestos. Cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios tiene algo que decirte, es necesario que estés listo para actuar, listo para responder, listo para hacer lo que Dios te mande hacer. Es necesario levantarlos. Pero también, y curiosamente tengo que decirte, Dios te habla cuando estás dormido. Dios te habla cuando bajaste los brazos. Dios te habla cuando estás acostado. Dios te habla cuando ya estás entregado a tu aflicción. Pero cuando Dios te habla en esa posición es para decirte, levantate, tengo que hablarte. La primer parte, Dios te habla para una reflexión. Dios te habla para que tomes conciencia. Pero cuando tienes algo que decirte importante que tiene que ver con la acción, es necesario que estés de pie. Y después, ¿qué es lo que vas a hacer con lo que Dios tiene para decirte? Porque algo que me llamó la atención de Proverbios de hoy es que los inexpertos perecen, mueren, fracasan por su inexperiencia. Pero los necios fracasan por descuido, por conformidad, por no importarle lo que pasa, por pensar que todo está bien. Es necesario reconocer la situación en la que estás y desde ahí ponerte de pie. Y cuando te pongas de pie, Dios tiene algo para decirte. Tomá esa palabra, tomá la dirección y empecé a actuar. Estamos en un tiempo de avance preparándonos para un tiempo de conquista. Estamos en un tiempo de acción preparándonos para un tiempo de expansión. Dios quiere usarte. Dios va a usarte para que le digas a los demás, para que todos sepan. ¿Sabes qué? Que en noviembre también se puede vivir de otra manera.